Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de ciclismo que tenemos en Telemedellín Sports en compañía del Team Medellín. Estamos hoy con un programa bastante especial porque tenemos a nuestros compañeros habituales Diego Giraldi y Checho Restrepo en la Vuelta a Colombia y hoy en set junto a María Alejandra Cardona también con dos invitados importantes para que ustedes los conozcan porque son dos jóvenes talentos del ciclismo de pista. No son originarios de Medellín pero han encontrado justamente en la capital antioqueña su sitio de residencia y su lugar para poder entrenar y también en cierto sentido mejorar sus condiciones y eso se ha visto durante este año con grandes sorpresas a nivel internacional, tanto en Copas del Mundo como en otros eventos internacionales como lo que tuvimos la semana anterior, el fin de semana anterior en Alemania, en el Gran Premio de Velocidad de Alemania en tres diferentes paradas. Saludamos en primer lugar a María Alejandra Cardona quien está hoy con nosotros. Aleja, un saludo especial, gracias por estar acá teniendo en cuenta lo que están pasando nuestros compañeros en la Vuelta a Colombia y gracias por digamos cubrirlos pero también por estar acá y conocer un poco de lo que es la historia de estos jóvenes que tenemos aquí en cabina. Hola Santiago, a nuestros invitados, por supuesto a nuestros televidentes, un saludo muy especial, para mí es un honor compartir hoy con ustedes aquí en Telemedellín Sports en el programa de ciclismo del Team Medellín y como decía mi compañero Santiago Ramírez, hoy tendremos un programa bastante especial hablando de lo que fue la séptima etapa de la Vuelta a Colombia pero también para hablar de esas historias que hay detrás de los deportistas y seguro les prometemos que este programa tiene una de esas bonitas historias que ustedes quieren conocer desde la comodidad de sus hogares, así que bienvenidos y un gusto estar y acompañarlos hoy aquí en el programa de ciclismo. Bien, entremos en materia y saludemos a nuestros invitados, ellos son Abigail Recio, ella es costarricense y Cristian Ortega, atlanticense, es decir, de Barranquilla, colombiano pero uno de los grandes, digamos, sorpresas, promesas del ciclismo de pista colombiano, esto después de la Copa Mundo, de esta modalidad del ciclismo de pista en Glasgow donde se quedó con la medalla de oro en la prueba del kilómetro contrarreloj y con otras grandes actuaciones como también en Coltwood donde fue segundo en la prueba del Keirin y también donde marcó el récord de la pista en Zingen, donde fue otra de las paradas de esta Copa Alemana de velocidad, de ciclismo que tuvimos durante la semana anterior en la que estuvo Selección Colombia y también algunos ciclistas que hacen parte del PAD. Voy a empezar con Abigail. Abby. Abby. Sí, Abby. que nos va a contar por qué está en Medellín, por qué una ciclista costarricense vino a encontrar su futuro y su preparación. Y el amor de su vida. Y el amor de su vida también, eso más adelante lo tocaremos. Entonces, ¿por qué estás en Medellín? Un saludo muy especial. No, pues primeramente muchas gracias por tenerme acá, un placer estar por aquí acompañando a Cris también. Bueno, el por qué estoy acá es una historia muy larga, pero resumidas cuentas, Costa Rica es un país muy pequeño, es un país que no tiene un gran conocimiento de lo que quiere decir la pista, se practica mucho la ruta, se practica mucho la montaña, pero la pista es un deporte que estaba muy en el olvido. Entonces, viví cuatro años en México, donde pasé desde los 17 años viviendo sola y luego encontré un espacio acá en Colombia. Siempre había sido un sueño porque sabemos que Colombia tiene un ciclismo de pista y las otras ramas también, pero muy fuerte. Y bueno, no era fácil abrirse un espacio acá. John Jaime me hizo la invitación de venirme para acá a entrenar con él y fue un sí. Sí, obviamente siempre había sido mi sueño y yo siempre veía a John Jaime y yo lo veía así como guau, ¿verdad? Entonces, bueno, fue gracias a él que hasta el día de hoy le doy muchas gracias por el espacio que me dio acá, porque soy la única ciclista de otro país que está entrenando acá, pero me ha adaptado muy bien, me he sentido muy bien y estoy muy agradecida. Un saludo muy especial a John Jaime González, quien a esta hora nos debe estar viendo. Gracias porque siempre nos abre las puertas del velódromo y pues hoy están aquí sus pupilos. Saludamos y le damos la bienvenida, pero también le agradecemos por aceptar la invitación a Cristian Ortega, del Atlántico de Barranquilla, ahora radicado aquí en Medellín. Bienvenido y cuéntenos cómo ha sido esa experiencia y cómo toma la decisión de venir a radicarse aquí a la ciudad de Medellín en busca de sus sueños y por el deporte. Bueno, un saludo especial a los televidentes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, estar aquí también es un sueño para mí, ya que siempre he entrenado en Barranquilla, solo básicamente, porque allá no hay corredores de la élite, por decirlo así, con los que me pueda comparar yo entrenando. A principios de año comenzó mi sueño, que fue venirme acá a la ciudad de Medellín a entrenar, junto a la selección Colombia Élite. También el entrenador John Jaime González me dio la oportunidad de pertenecer al grupo, gracias a Dios el grupo me acogió muy bien, me entiendo bastante con los corredores y pues gracias a Dios las cosas están pasando como deberían, las competencias han ido muy bien. Soy seleccionado, pues selección Colombia también fue uno de mis sueños y lo estoy cumpliendo. Lo estoy cumpliendo y pues ahí vamos en las competencias con la ayuda del entrenador John Jaime, el entrenador Ricardo Moreno en mi ciudad. Y pues gracias a Dios todo está funcionando. Oiga, les dije a usted que le encantan estas historias que son, digamos, paralelas al deporte. No solo vinieron a encontrar ese sueño, sino que de paso encontraron el amor y por eso es que están aquí juntos. Para los televidentes, son ciclistas, o sea, comparten el gusto por la pista, pero también descubrieron que hay química. Son novios, ¿cuánto tiempo llevan de novios? Cuéntenos, contémosle a los televidentes que es lo que a mí me gusta, las historias que hay detrás del ciclismo, o sea, llegar desde Costa Rica. No, 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 no. Desde San José y desde Barranquilla a Medellín, por el amor, pero sobre todo por el deporte. Sí, bueno, cuenta, cuenta. Bueno, este mes cumplimos ocho meses, que se siente como ocho años, por decirlo así, y conectamos muy bien a Abigail y yo desde el día uno y pues ahí estamos cumpliendo nuestros sueños juntos. Ella me apoya, yo la apoyo y pues vamos agarraditos de la mano cumpliendo nuestros sueños, haciéndolo lo mejor posible en cada competencia. Qué bonito, qué bonitas estas historias. Pero se conocen desde hace mucho más. Sí, yo a Chris lo conocí en el Panamericano Junior en 2018. Ahí éramos juveniles, pero no nos hablábamos, no topamos palabras. Yo lo veía, es más, les voy a confesar que me caía mal, me caía mal. Yo decía, qué persona tan arrogante, qué odioso que es, pues su apariencia. Chris es muy callado y todas las niñas se le acercaban porque es muy guapo. Y nada, pues yo decía, no, este, este, no, nada que ver. Y quién diría, pues el año pasado en concentración para Juegos Panamericanos Junior nos tocó conocernos, estábamos concentrados en el mismo hotel, entrenábamos a la misma hora y pues nada, nos fuimos conociendo hasta el punto de que supimos que había química. Bueno, son muy jóvenes, los dos tienen 21 años y bueno, ya aparece este proceso, se conocen, hay química, encuentran una ciudad como Medellín, que es una ciudad que les agrada y empiezan a aparecer también resultados deportivos importantes, como el de la Copa Mundo que realmente sorprendió, de pronto John Jaime y los que están más cerquita de la pista veían los números, veían promedios y sabían que podías lograr un resultado, sabías tú también que podías mejorar, pero bueno, queda Medellín, queda ese velódromo, queda entrenar con la Selección Colombia, con el profe John Jaime para poder mejorar como deportistas. Bueno, la mentalidad de John Jaime, diría yo, él es una persona muy decidida y pues poco a poco me ha transmitido ese pensar a mí, los entrenamientos, a veces entrenamos de tal manera que a la cuarta repetición, por decirlo así, resulta totalmente complicada para hacer, pero él llega, nos convence de que toca hacerlo, que toca ser ganador y ahí es donde uno llega y piensa que pues hay que estar motivado siempre, disciplinado y esas cosas. Él es una persona con muy buenos conocimientos, él lleva muchísimo tiempo, pues él fue ciclista, ahora es entrenador y a mi parecer es el mejor entrenador de Latinoamérica, por decirlo así, y él es muy buen entrenador, él me ha enseñado muchísimas cosas, pues yo vengo del entrenador departamental Ricardo Moreno, que es el de mi ciudad donde yo entrenaba y pues venir acá y entrenar con él, con la Selección Colombia es algo que me impulsa a mí, pues ellos son muy buenos corredores, mejores que yo, por decirlo así, pues ahí vamos viendo con el avanzar, el tiempo, quién va mejorando y eso, y pues es algo que te impulsa a ti, te obliga también a mejorar como deportista también, y pues por eso yo digo que estoy acá. Santi, hablábamos con Cristian de los esfuerzos que él tuvo que hacer para venir acá en Medellín, pero en tan poco tiempo ya obtuvo sus primeros resultados, le fue bien en la Copa Mundo de Londres, ¿siente usted que en tan poco tiempo ya está recogiendo los frutos de este esfuerzo de dejar la familia, de trasladarse de Barranquilla a Medellín, de cambiar sus costumbres, el clima? Sí, desde mucho antes yo estoy con John Jaime González, como en Juegos Panamericanos Junior, que fue a finales del año pasado, en el que me hice con todas las medallas de oro, eso fue entrenando desde mucho antes en la ciudad de Medellín, acá con él, y pues se dieron los frutos de tanto sacrificio, yo vengo de mi ciudad con mis propios, pues costeando mi estadía, mi comida y todo eso, mi departamento me colabora en cierta parte, pero pues es un sacrificio dejar a la familia de lado, venir a estar de lleno acá, yo no estudio, desde que salí del colegio me estoy dedicando completamente al ciclismo, pero claramente en un futuro debo ponerme las pilas y conseguir una carrera universitaria. Abby, Abby también ha tenido sus sacrificios para venir acá, también económicamente es difícil, pero ¿por qué se ven esos resultados? Cuéntanos un poquito esos sacrificios y esos resultados que has visto. Sí, bueno, primeramente es el sacrificio económico, porque prácticamente el 90% o podría decir más es costeado por mi familia completamente, desde la estadía, viajes, material, todo lo que son bici, las ruedas, todo eso y es costoso, pero bueno, gracias a Dios tengo la gran bendición de tener a mi papá por detrás, de tener a mi familia apoyándome desde mi país, y eso es la motivación más grande que yo creo que cualquier ciclista o persona puede tener, ¿verdad?, la familia. Y nada, pues se han ido dando los frutos, obviamente es un proceso un poco diferente al de Cris, porque tuve muchos años donde estuve estancada, donde no estuve en el lugar correcto, pero John Jaime me ha hecho ver que es posible, que el que quiere llegar lo puede hacer sin problema, y yo creo que podemos llegar tan lejos como nosotros mismos nos lo propongamos, entonces con esa mentalidad que me ha ido dando John Jaime, con esa seguridad también que me ha ido metiendo, es una persona con muchísima visión, entonces vamos paso a paso y yo creo que los frutos se han venido dando, los tiempos se han venido bajando, he logrado hacer marcas que en mi vida había hecho con él, y nada, pues yo estoy súper agradecida de poder estar acá, y obviamente gracias a John Jaime y a mi familia. Es una gran historia de superación, de lucha, de perseverancia, o sea, a los 21 años, yo recuerdo, yo estaba en mi casa, en mi hogar, con mis padres, en la universidad, o sea, es un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que a esta hora nos están viendo, que por perseguir un sueño, y en este caso, pues, gloria a Dios que se ha juntado la parte sentimental y que están acompañados, porque has dejado Costa Rica, vienes de Puerto Rico a... ¿Puerto Rico o Costa Rica? Costa Rica. San Juan. De San José. San José. San José. De Barranquilla. ¿Qué los motivó? O sea, ¿fue difícil tomar la decisión, dar el paso? Sí, obviamente, yo creo que es difícil en la parte sentimental desde el punto que no vivimos acá, entonces, el año pasado estuvimos dos meses, pero era esa intriga de, avi, si vas a regresar, si vas a volver, si nos vamos a volver a ver, o esto fue solo como por conocernos, o va a ser algo en serio, ¿verdad? Pero yo creo que las cosas se han ido dando, fue lo que yo le dije en un principio, pues, hay que aprender a disfrutar, hay que dejar que las cosas fluyan, y todo ha ido saliendo muy bien. Yo creo que, pues, gran parte de los logros que hemos tenido ambos ha sido por ese apoyo que tenemos acá, porque al estar solos es complicado, y yo a veces me pongo a pensar, ¿qué tal si yo no tuviera a Cris? Hay muchas veces que he pasado noches enferma, que no me he sentido bien, que no he estado muy bien en los entrenamientos, y él también, entonces, yo siempre le digo, cuando yo estoy en 80, tú me pones ese 20, y cuando tú estás en 50, yo te pongo el otro 50, y así ha sido, yo creo que ha sido un equipo entre los dos. En cuanto a logros, porque ya tuvimos la Copa de Mundo de Glasgow, vienen de Alemania, donde estaban en esas válidas nacionales, que son importantes, porque allá la pista es muy tradicional, y viene la Copa de Mundo de Cali. Tú local, tú también me imagino con la expectativa de estar allá con los mejores del mundo, ¿cómo va a ser esa preparación de cara a esa recta final, este mesecito que queda para esa Copa del Mundo? Bueno, yo llegué al campeonato internacional en Alemania, me fue bastante bien, pero también hubieron errores que cometí, como hits de velocidad, que perdí, la manera en la que lo perdía, me frustraba muchísimo, toca aprender muchísimo más con eso, antes de la Copa de Naciones, para mí vienen Juegos Bolivarianos, y la preparación va a ser muchísimo más dura que para el campeonato internacional en Alemania, para poder hacerlo lo mejor posible, para hacer los mejores resultados, y hacerme con la mayoría de medallas posibles, y básicamente esos Juegos Bolivarianos son una preparación más para la grande que vendría siendo la Copa de Naciones, porque esa sí que es una, pues va a venir todo el mundo en pocas palabras y toca hacer un buen espectáculo en casa. Y hay unos puntos ahí importantes, porque hay que pensar en París de una vez, ¿cierto? Sí, claro, toca hacer lo mejor posible para poder clasificar a esa. ¿Avi cómo la ve para París? Vamos a ver, vamos a ver, no, pues igual, como te digo, es un proceso, es un poco difícil por la parte de apoyo de mi país, pues a veces no me gusta mucho hablar de eso, pero es la realidad, y para poder estar en París hay que competir muchísimo, 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 porque el ranking mundial cuenta en su mayor parte para lo que es París, pero bueno, hasta el momento estamos muy bien clasificados, Cris está de 15 en el kilómetro y yo estoy de 15 en el 500, entonces estamos igual en el ranking mundial. Ah, son igualitos. Son el uno para el otro. Uno detrás del otro. Antes de que hagamos una primera pausa aquí en el programa de ciclismo de Telemedellín Sports y el Team Medellín, hablemos un poquito de las comidas típicas de Barranquilla, de San José, ya probó, me imagino, ha tenido la oportunidad de comer muchas veces bandeja paisa, bandeja paisa o gallo pinto. No, gallo pinto, gallo pinto. Expliquemosle un poquito a los televidentes que tiene el gallo pinto. El gallo pinto es un desayuno tradicional de Costa Rica, en general, en todo el país se conoce el gallo pinto, varía, pero por lo general es arroz, frijoles revuelto, huevo también dependiendo como lo quieras comer y ya está el acompañamiento que está a gusto de cada quien, platano maduro, queso. No, pero eso es muy parecido a lo que come con Jancasi, es un calentado, es un calentado. Sabe diferente, sabe diferente, se los juro que sabe diferente. y la bandeja paisa, un pescadito, arroz con coco. No, me ofende tu pregunta. Arepa de huevo, No, la mojarra frita, la mojarra frita con arroz, patacón y un agua panela. Es lo mejor. La verdad es que todo lo que han dicho, yo le meto a todo. Yo no me voy a poner a escoger, no. No, y hay que tener en cuenta para que nos vamos ya al corte, que la comida incluso hace parte de la formación física de los deportistas. Parte fundamental de un deportista. Sí, parte fundamental de un deportista. Bueno, vamos a hacer la primera pausa en nuestro programa de Telemedellín Esports y el Team Medellín. Ya venimos con el remate de esta entrevista y después también en nuestro último bloque, tendremos todos los detalles de la vuelta a Colombia. Ya regresamos. Regresamos a nuestro programa de Telemedellín Esports y el Team Medellín en compañía de Abigail Recio, me cuesta un poquito el apellido, y de Cristian Ortega con nuestra compañera María Alejandra Cardona en esta bonita historia, aleja que tiene de todo, pues de como se le gusta, de corintellado, deporte, amor, sacrificio. Mucho esfuerzo, pero sobre todo admiración. Ustedes son un modelo a seguir, un ejemplo para los jóvenes de verdad que nos están viendo y que creen pues que uno lo tiene todo en las manos. No, hay que luchar, hay que ponerle un poquito de esfuerzo y sacrificio a las cosas. Y yo creo que así sabe mejor. ¿O cómo lo han sentido? Claro, nos complementamos ella y yo, hacemos las cosas bien y pues ahí se van viendo los frutos también de las competencias, por decirlo así. Claro, y cuando cuesta, yo siento que se siente, cuando uno hace las cosas bien, sabe todo el sacrificio, pero también sabe todo el apoyo que hay por detrás y te va bien, se siente muy bien. Bueno, Cristian, Copa de Naciones, volvamos ahí porque es importante, sabemos y hemos evidenciado de primera mano, porque hemos estado ahí en el velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali, cómo se vive el ambiente, cómo lo vive la gente en Cali, una Copa de Naciones en la que vamos a tener la presencia de los mejores exponentes de la pista en el mundo. ¿Cómo se prepara entonces uno desde el punto de vista físico? Hay que llegar con la carga alta, con la carga bajita y desde el punto de vista también mental, porque ya no va a ser un velódromo vacío, sino cientos de personas allá alentando, sobre todo cuando ven una camisa de Selección Colombia que está en la pista. Sí, eso llena mucho de emoción y nervios, toca manejar bien los nervios para que todo salga bien, todo salga positivo, y la verdad me da muchos nervios y temor, por decirlo así, porque yo soy un joven de 21 años, como con 5 años de experiencia en este deporte, que en una Copa de Naciones yo me enfrento con un adulto, un velocista, casi el triple de años que llevo yo, y pues la idea es hacerlo muy bien, yo sé que son humanos y también les duele, y toca hacerlo bien para poder mantener el título de campeón del kilómetro, lastimosamente no pudimos estar en Canadá en la pasada Copa de Naciones, debido a que no me salió la visa, pero ahora en Cali sí vamos a hacerlo lo mejor posible, para poder hacernos con el título del kilómetro, y ahora que puedo correr en las pruebas de velocidad, esperemos hacerlo bien en la velocidad individual también. Santi, perdón, además de lo que mencionas, de enfrentarte a rivales de mucha más experiencia, también les pesa el hecho de ser locales, de que la competencia sea aquí en Cali. Sí, toca pues demostrar que es nuestra casa, hacernos con la máxima medallería posible, y pues que Colombia quede en el tope de la lista. Abby, cerquita y vistiendo, me imagino el uniforme de Costa Rica en esa Copa de Naciones, ¿estás confirmada y cómo es esa preparación para que la gente entienda cómo se alista un evento de esta talla internacional? Sí, claro, desde el principio de año se tenía en cuenta la Copa de Naciones de Cali, esa es la que siempre va de fijo, primero porque vivo muy cerca, y luego porque es una Copa de Naciones muy accesible para la parte económica, o sea, era ir a Canadá, ir a Glasgow, pero la de acá era la que estaba fija, entonces desde el principio de año la estamos preparando, ya queda un mes, queda muy poco, pero vamos a ir a hacer lo mejor que se pueda, a dejar en alto mi país, soy la única representante en la parte de mujeres, pero siempre contenta de ser la única, se siente muy bonito, cuando uno es como solo, no sé, se siente muy cool, no sé, me gusta mucho, me gusta mucho poder decir que soy la única representando a Costa Rica. Abby, a propósito de ser la única, contémosle a la gente, a nuestros televidentes, cómo nace la afición, es un legado, ¿por qué fuiste a dar al ciclismo, a la pista? Esa historia me gusta mucho, también muy larga, muy larga, pero me gusta mucho contar, muy chistosa. bienvenida. Pues, mi papá fue ciclista, fue ciclista de ruta por muchísimos años, mi papá estuvo en Bogotá, de hecho. ¿Cómo es el nombre de tu papá? Alberto Recio, él fue ciclista de ruta, estuvo viviendo en Bogotá de seis meses, allá por los años, yo no sé, yo ni pensaba nacer, estuvo por allá viviendo en Bogotá, estuvo con equipos de acá de Colombia, y bueno, nunca me obligó, es más, yo de chiquita, tan siquiera tuve una bici, no sabía andar en bici, a mis 15 años, yo no sabía, fui nadadora, fui gimnasta, hice muchísimos deportes, siempre estuve con los deportes, y me aburrí, me aburrí lo que estaba haciendo, entonces, busqué un deporte, yo decía, ¿en qué me meto? ¿en qué me meto? y fundía a la casa de las personas que estaban encargadas del velódromo nacional, y me hicieron la invitación de ir, yo dije, bueno, el ciclismo, yo lo tenía como un deporte de hombres, de hecho, yo decía, ese deporte no, nada que ver, no me gusta, es muy masculino, pero fui, de hecho, eso fue un sábado, y al otro sábado, yo tenía que ir al velódromo, y yo no sabía andar en bici, y yo, papi, es que tengo un problema, yo no sé, ¿cómo que usted no sabe? Yo no, usted nunca me enseñó a andar en bici, yo no sé, entonces, en cuestión de una semana, aprendí, aprendí a ir por mi casa, con una bici que teníamos ahí tirada en la casa, y nada, fui el sábado, me encantó, y desde ahí no me bajó de la bici de pista, ya después comencé a bajar los tiempos, eso fue un diciembre, para junio, más o menos, del año siguiente, el 2016, ya estaba siendo seleccionada nacional, para ir a juegos de, juegos Panamericanos Junior, en Trinidad y Tobago, todavía no tenía la edad, pero era la que estaba haciendo los mejores tiempos del país, entonces me llevaron con permisos, y ahí fui siendo campeona nacional, bajando récords nacionales, y todo eso, hasta que me quedé, me quedé sin pensarlo, me quedé, me gustó, nunca tuve que probar ruta, nunca tuve que probar montaña, fue lo que me gustó, y ahí me quedé. Santi, ves que cada vez son más bonitas las historias, que hay detrás del deporte, de nuestros deportistas. Es verdad, y sobre todo, Cristian, que le abre el camino, a una región, que ha exportado velocistas, pero que, que no han tenido, pues como ese foco nacional e internacional, y ahora, tiene la posibilidad, porque ya son varios, los velocistas, atlanticenses, que, que llegan a la pista, y que llegan a la selección Colombia. Sí, a mí me da mucho orgullo, representar a mi departamento, a nivel internacional, y hacer las cosas bien, para que ellos vean, que si se puede, que, que si, si se lo proponen, son capaces de lograrlo. Eso sí, ahí en el corazón de los dos, está Medellín, ¿cierto? Se va a quedar siempre Medellín. Sí, claro, claro, fue, pues donde nos conocimos, donde, pues hicimos esa química, donde comenzamos a entrenar juntos, entonces, es un lugar que llevamos, bueno, al menos yo, y yo sé que Cris también, lo llevamos con mucho cariño. Pues, muchas felicitaciones, tienen toda mi admiración, de mi parte. Abby, me parece que, como decimos nosotros los paises, es una berraquita, yo a los 21 años, a mí no se me ocurría salir, ni de mi casa, de mi hogar, ni de, ni de, ni de mi ciudad. Queda pendiente, una invitación a comer gallo pinto, claro, una mojarra, y nosotros los invitamos a comer bandeja paisa, muchas felicitaciones, y gracias por aceptar esta invitación, de Telemedellín Sports, y el Team Medellín, por conocer la historia de ustedes, no solo en la parte, en el ámbito deportivo, sino para que la gente, los televidentes, conozcan estas historias tan bonitas, porque es que nosotros vamos, a sus entrenamientos, y les contamos que se están preparando, para esta competencia, que viene este certamen, que ganaron, que esto, que lo otro, pero muchas veces la gente no sabe, de los esfuerzos, los sacrificios, todo lo que ustedes como deportistas, tienen que hacer, que no solamente incluye la parte deportiva, que ustedes se tienen que costear, sus propios gastos, que están aquí, con el apoyo de sus familias, sino de todas estas vivencias, y experiencias tan bonitas, y que nos motivan, a mí también me motiva, para seguir adelante, y para una niña, que estoy formando, que vea todo esto, y que no todo es tan fácil, que van a tener todo en las manos, felicitaciones, muchísimas gracias a ustedes, por tenernos acá, es un gusto, y esperamos estar por aquí, otra vez, muchísimas gracias, por la invitación, y espero verlos pronto, con excelente noticia, hacen muy bonita pareja, están muy bien acompañados, las mejores bendiciones, para esa pareja tan bonita, que hacen, muchas gracias, por haber estado, nos invitan al matrimonio, claro, alejado, muy rápido, tranquila, no, eso ya está, ya tienen mi bendición, gracias, bueno, muchísimas gracias, por estar acá, así que tienen que atender, otros compromisos importantes, y es tiempo, de cambiar un poco de tema, pero también relacionado, con ellos, porque Cristian es, de Barranquilla, Abby es de Centroamérica, y justamente, la vuelta a Colombia, inició en Barranquilla, y en la séptima etapa, un centroamericano, un mexicano, es el vencedor, de esta fracción, que terminó, en el alto del vino, una vuelta a Colombia, bastante complicada, que, ha tenido, Aleja, diría yo, diferencias, impensadas, Aleja, es que es impresionante, yo creo que, de pronto, recuerda, recuerda usted antes, otra etapa, otra competencia, otra, otra etapa, otra carrera, que haya tenido tanta diferencia, es que Aleja, sinceramente, yo, desde que estoy, en el ciclismo, inmerso, digamos, en el ciclismo, hace unos 12, 13 años, nunca, había visto, unas diferencias de tiempo, como las que se marcaron, por ejemplo, en la etapa de Yarumal, eso son diferencias de tiempo, de una vuelta a Colombia, de los 70, de los 80, que si llegaban, con esas diferencias de tiempo, pero ahora, todo está ajustado, y después llega esta etapa, después de tres días, en la costa, y en territorio, muy caluroso, Montería, Caucasia, que suben a Yarumal, y hay diferencias, de 14 minutos, unas cosas exageradas, después una etapa, entre Yarumal, y la unión, que también fue, importantísima, y durísima, porque, 22, creo que 22, de 22 a 28, más de 20 ciclistas, se retiraron, con hipotermia, una cosa impresionante, también, y después, bueno, de una pequeña tregua, pues viene esta etapa, del Alto del Vino, en la que, Cristian Rico, un joven de 20 años, del Colombia, tierra de atletas, logra sostener, su liderato, en la clasificación general, y donde, Fabio Duarte, el hombre del Team Medellín, y también, Julián Cardona, el antioqueño, logran acercarse, en la clasificación, general, individual, ahora Julián Cardona, es tercero, este hombre, que fue del equipo de Rigo, del IF, pero, de pronto, le pegó muy duro, digamos, la entrada a Europa, está con el CISCREDICTO GW, y está a un minuto, y 19 segundos, de Cristian Rico, y Fabio Duarte, que llegó a estar, a más de 10 minutos, ahora está a 1.30, de liderato, el hombre del Team Medellín, entonces, ha pasado de todo, en esta edición 72, de la Vuelta a Colombia, Hernando Borges, también del EPM Scott, está a 29 segundos, y es segundo, acechando la posición, de Cristian Rico, entonces, una Vuelta a Colombia, con unas diferencias impensadas, y que, de cara al domingo, que es la contrarreloj, muy larga, que incluso, es la misma contrarreloj, de los campeonatos mundiales, de ruta, que se corrieron, en Boyacá, va a ser una contrarreloj definitiva, todavía es incierto, el futuro de esta Vuelta a Colombia, o sea, usted no se atreve a, no, la verdad no, o sea, no se quiere comprometer, no me comprometo, la verdad, porque es bien complicado, después le recuerdo, bien, entonces, como decíamos, al principio de nuestro programa, de Telemedellín Esports, y el Team Medellín, nuestros habituales compañeros, Sergio Restrepo, y Diego Giraldo, que están habitualmente, aquí en esta mesa, con nosotros, están en la Vuelta a Colombia, y tienen, a esta hora, diferentes historias, una de ellas, es esa parte invisible, de la Vuelta a Colombia, y es el tema, de la recuperación física, que deben afrontar, estos ciclistas, después de cuatro, cinco horas de competencia, cada día, y de la importancia, de los masajes, es por eso que, el primero que nos acompaña, es Diego Giraldo, con una de esas historias, el masajista, del Team Medellín, adelante Diego. Seguimos en la concentración, del Team Medellín, y un nuevo invitado, por supuesto, le estamos dando cara, a esas personas, que generalmente, no salen, en las etapas, en las victorias, ni en los podios, pero que son claras, estamos con Raúl Lacosta, él es auxiliar, del equipo masajista, y Raúl tiene una historia, bien particular, porque es del ciclismo, ha vivido para el ciclismo, y durante muchos años, pues, ha sido su pasión, porque además, corrió como ciclista profesional, y después de retirarse, pues, siguió vinculado al ciclismo, y ahora hace parte, del Team Medellín. Raúl, un saludo, y empecemos, por contar, de cuántos años, de Urusto, como ciclista profesional. Bueno, Diego, muchísimas gracias, sí, como ciclista profesional, estuve aproximadamente, 18 años, de los cuales, pues, se disfruta, se sufre, pasa uno, muy rico, y lo mejor, conoce mucha gente, y deja, cuando se retira uno, del ciclismo, deja muchos amigos, en el ciclismo. Esas carreras importantes, que hoy vemos, por televisión, que la tecnología, nos permite, incluso ilusionarnos más, giro, vuelta, tour de Francia, ¿cuál es, cuál escorrió, y cuál te marcó, en tu carrera? Bueno, gracias a Dios, tuve la oportunidad, de ir a un tour de Francia, y a un giro de Italia, y yo creo que son, para cualquier corredor, es como una inspiración, como una, algo muy grande, para uno, de poder participar, a nivel internacional, y que uno, siempre ve, esos corredores, en la pantalla, y que uno, de pronto, estar metido con ellos, y compartiendo con ellos, es muy grato, y muy satisfactorio, para uno. ¿Con quién, con quién corrió, y digamos, nombres de esos, de tu época, que seguramente, los que nos ven, saben, de ciclismo, que conocen un poco, esa historia, de esos grandes corredores? Bueno, cuando estuvimos, en el Tour de Francia, me tocó correr con, Greg Lemon, con Bernay No, y luego, cuando participé, en el giro de Italia, me tocó, con, y Miguel Indurain, con Yanni Buño, entonces, son dos generaciones, diferentes, que gracias a Dios, pude, pude compartir con ellos. ¿Cómo se da la llegada, del ciclismo? Es decir, esa pasión, por el ciclismo, viene, viene de dónde? Bueno, la pasión por el ciclismo, viene, de, por parte de mi padre, a él, le fascinaba mucho, el ciclismo, y él me inculcó mucho, el deporte, y, pues, sobre todo, el ciclismo, y, 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 bueno, él me apoyó mucho, en el comienzo, y, y, bueno, ya, a partir de, de que empieza uno a, a correr carreritas, y que le empieza a ir bien, ya, va resultando gente, que le va tendiendo la mano, para uno ir, día a día, mejorando. Si ahí vamos a hablar de resultados, de, de logros deportivos, ¿te quedas con alguno? Algo que, que te llene de orgullo y de satisfacción, que hoy puedas decir. Bueno, pues, en la carrera, que tuve yo, pues, hubieron varias, varias cosas, pero en particular hubo una, de un clásico de RCN, que, en mi condición, yo no era escalador, o sea, de pronto me defendía algo, en la montaña, pero, la especialidad mía, era el sprint, y, y en un clásico de RCN, tuve la oportunidad, de hacer la etapa de Armenia, a Girardot, subiendo por la línea, que, pues, yo no pensaba que de pronto, podía llegar a disputar, la carrera en Girardot, y, ese día, amanecí, inspirado, y, subí muy bien, subí muy cerca de la punta, bajando a, hasta ahí va que, conecté con el grupo, e, inclusive, ya era un grupo muy, muy reducido, y, pude llegar a disputar, la etapa, y ganar en Girardot. Vea, historias que deja el ciclismo, experiencias, que después, se trasladan ahora, como auxiliar, del ciclismo, empezó, digamos, como ciclista, y ahora es masajista, ¿cómo se da ese tránsito? me imagino, porque uno, el ciclismo, lo llevan las venas, y, 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 de él. Sí, pero, yo también digo que, lo que yo hago, me, me llena mucho, de alegría, y, de poderlo compartir con, con los muchachos, con que yo estoy en el equipo, porque, como a mí me atendieron, me, me, en el momento, eh, yo quiero como retribuirles, a, a ellos, también, de, 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 de estar compartiendo con ellos, de apoyarlos, y, uno en el masaje, pues, se vuelve muy confidente con ellos, de, de estar, pues, hablando como les fue en la etapa, aconsejándolos muchas veces, y, y, y dándoles como ese, ese apoyo, moral, para que al día siguiente, ellos muchas veces, eh, les sirven, y, puedan, como ponerlo en, en práctica, y, y hacer, pues, muy bien la, la etapa. Para que vamos cerrando, ¿cómo es un día, de carrera? Porque, se levanta desde muy temprano, además de los masajes, que, que, la función principal, pero hay otro tipo de ejercicios, y, y de tareas, que se tienen que hacer, para un día, normal de carrera, por ejemplo, de vuelta a Colombia. Bueno, el día de nosotros, comienza más o menos, cuatro y media de la mañana, cuatro y media de la mañana, en el cuando levantamos, ya hemos preparado, inclusive, el día anterior, en la noche, algo de líquido, el día siguiente, ya acabamos de, de, de ajustar, lo que son las neveras, el hidratante, que se prepara, y, y ya preparar los carros, o sea, las neveras en cada carro, y mirar, que cada carro, lleve su, su correspondiente lonchera, con sus, sus bananos, y, la alimentación, la alimentación, exacto, que cada carro debe llevar, y, y ya preparar todo, o sea, nosotros vamos ya en un carro, que es el carro de la alimentación, que es el que hacemos las zonas de pie en tierra, y entonces, que todos los carros, estén full, para, para la etapa. Y las tareas ya naturales, en, en la etapa, durante la etapa de acompañamiento, de, de dar hidratación y alimentación, y por último, masaje, y acostarse tardecito. Y acostarnos tardecito, y volvía al día siguiente, otra vez tempranito. Él es Raúl Acosta, eh, además de, de ser uno de los auxiliares del equipo, en el Team Medellín trabaja su hijo, Raúl Acosta Jr., también siguió los pasos de su padre, y uno de los mecánicos, es uno de los sobrinos, es decir, eso es un, una herencia familiar, la pasión por el ciclismo, en el Team Medellín, es un tema familiar. A Raúl, le agradecemos, por supuesto, por compartir este rato con nosotros, y, y, y seguramente vamos a tener la oportunidad, de, de volver a conversar, Raúl, gracias. No, a ustedes, y Diego, muchísimas gracias, por resaltar, esta labor de nosotros, y claro, eh, con esto que ha demostrado, de que en el Team Medellín, somos una familia, todos somos una gran familia, y que todos tiramos por el mismo lado, para unos buenos resultados del equipo. Así es, esta es la información, desde el Team Medellín Envuelta a Colombia, para Telemedellín Sport, y el Team Medellín. para finalizar este programa de Telemedellín Esports y el Team Medellín, que se ve todos los jueves a través de nuestras señales en televisión, y también en plataformas digitales de Telemedellín, establecemos contacto con Checho Restrepo, quien también está en la Vuelta a Colombia, y está con invitado importante, el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo. Como con Checho terminamos este programa. Checho, adelante. En Telemedellín Esports continuamos con este acompañamiento a la Vuelta a Colombia, que hoy ha llegado al Alto del Vino, una Vuelta a Colombia categoría 2.2, y pues por eso hemos invitado al presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, al doctor Mauricio Vargas. Bienvenido a Telemedellín Esports, presidente. Bueno, un saludo muy especial para todos los televidentes, a nombre de nuestra Federación Colombiana de Ciclismo, la Federación de todos los conviados, su federación, la federación que compartimos todos en familia. Una federación precisamente que ha compartido una Vuelta a Colombia, después de momentos difíciles, lo vimos por la pandemia, pero hoy estamos viendo una Vuelta a Colombia espectacular y muy particular, presidente. Sí, una Vuelta a Colombia bastante difícil, la verdad, pero que el recorrido le ha gustado a todos los técnicos, todos los equipos que están participando han visto que el recorrido es espectacular. Es muy difícil, bastante difícil, pero tenemos que irnos acostumbrando a las condiciones como están las carreras en Europa. Hace apenas un par de días nos tocó vivir una de las etapas más difíciles que yo haya visto en ciclismo, en razón no solo de la dificultad del terreno, sino por las circunstancias climatéricas que nos acompañaron. Una lluvia durante 170 kilómetros con un forío terrible pasó factura a más de uno de los competidores, pero yo creo que ese es el ciclismo, uno tiene que estar sujeto a todas las condiciones que se presenten en un momento determinado. Y las etapas han estado perfectas, una organización perfecta en todos los aspectos, un accidente que hubo desafortunado por una imprudencia de una persona, pero gracias a Dios no pasó a mayores. Vamos a tratar de terminar la Vuelta de la mejor manera, nos quedan tres etapas, etapas muy importantes, muy interesantes, la que termina en Somondoco, una etapa que tiene un descenso muy muy pronunciado y luego termina en ascenso, la etapa que va luego de Guateque a Santa Rosa de Viterbo y la etapa contra reloj, que es la etapa que hicimos en el Mundial de Ciclismo del 95. Pero en general una linda carrera, una carrera con toda la organización, como cualquier carrera del mundo, pero esto es la colaboración de todos, eso es porque estamos trabajando todos, eso es el trabajo de una federación con mucha gente que está detrás de bambalinas, una federación que comparte con toda la familia del ciclismo colombiano y que afortunadamente tenemos la visualización de nuestra carrera a través de los distintos medios de televisión, periodistas de prácticamente la totalidad de los canales televisivos, lo que eso da una garantía para que los patrocinadores tengan oportunidad de que sus patrocinados tengan la visualización necesaria en un momento determinado. Lo importante es que hemos trabajado duro, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando, nos quedan muchos compromisos en la presente temporada, pero vamos a tratar de cumplirlos de la mejor manera y con el apoyo de ustedes darle la difusión que se necesita para que el pueblo colombiano siga creyendo que hoy por hoy el ciclismo es el deporte nacional por excelencia. Deporte nacional por excelencia, presidente, también que hay que tener en cuenta, prácticamente se le dio gusto a todo el mundo, a los ciclistas con llegadas al sprint, al embalaje, para los pasistas, para los escaladores y llevaron una verdadera vuelta a Colombia, estuvimos en el Caribe, estuvimos en la zona de Antioquia, estar en Bogotá, estar en Boyacá. Estamos en Tolima, estamos en Cundinamarca, en fin, un recorrido bastante importante, uno que más quisiera que tener más etapas, pero desde que nosotros incluimos la carrera como 2.2, tenemos que ajustarnos a un determinado reglamento. Dentro de las instituciones que tuvimos en la federación, se nos quedaron por fuera, tres, cuatro equipos, como mínimo, que querían asistir. De los equipos extranjeros, querían venir bastantes, pero el cupo no nos da, porque también tenemos que favorecer a los equipos nacionales, y si no les damos la oportunidad, pues hombre, no estamos fomentando nuestro ciclismo local, porque por reglamento nos toca tener cinco equipos extranjeros, y eso fue lo que se buscó, el resto para nuestros equipos colombianos, que es lo que va a pasar igualmente en la Vuelta a Colombia femenina. Claro que sí, una Vuelta a Colombia femenina. Usted hablaba de los extranjeros, el Team Guayaquil, que ha sido protagonista de algunas etapas, estuvo el Movistar también de Ecuador, el Team Illuminei, pues también padecieron algunos del clima también en su retiro, y tener a Alcanes de México también como protagonista, y algunos extranjeros vimos en la llegada a la Dorada, a dos guatemaltecos también ahí integrando equipos de Colombia. El campeón de Honduras y el campeón de Guatemala, los dos campeones nacionales, es que aquí tenemos gente importante, tenemos el campeón nacional de Ecuador, que le ganó la final a Carapaz, entonces, y hoy se mostró cantidades, lo que pasa es que aquí es difícil correr, pero bueno, seguimos adelante, seguimos trabajando, yo creo que tenemos un muy buen resultado hasta el momento, invitar a la gente a que salga acompañarnos, porque en la medida que la afición salga, los patrocinadores también se interesan en seguir apoyando a nuestros ciclistas, y tenemos que apoyarlos, porque vemos muy a las claras que en todas partes hay ciclismo, pareciera que en la costa como hacía mucho tiempo no íbamos, la afición iba a ser muy poca, pero recorrimos ríos y ríos y ríos de gente por cada una de las regiones, donde pasamos, inclusive el día que terminamos en Montería, en semejante diluvio, la gente no se movió, entonces eso incentiva a que hay que seguir la lucha, hay que seguir el trabajo. Presidente, precisamente en ese trabajo lo saco un poco de esta Vuelta a Colombia, porque ustedes han tenido un calendario apretadísimo, Copa Mundo de Pista, el calendario para las mujeres. No, ahorita esto, como me comentaban ayer algunas personas en Río Negro, ustedes están locos o tienen mucha capacidad, porque terminamos aquí, nos toca ir a organizar los Juegos Bolivarianos, tenemos Ruta, tenemos Pista, tenemos BMX y tenemos Mountain Bay, terminamos el 5 la pista en la ciudad de Cali, y el 7 estamos iniciando la Copa de Naciones con 36 países confirmados, y terminamos, y a trabajar lo que sigue, porque tenemos que, ya tenemos prácticamente toda la logística y todo listo para la Vuelta a Colombia femenina, nos falta definir la semana que viene el recorrido de la misma, hay interés en bastantes regiones a raíz del recorrido que hicimos de Vuelta a Colombia masculina, las otras regiones se interesaron en vista de la difusión que han tenido, para cada una de las regiones es importante que en cualquier noticiero de televisión del país se está viendo la Vuelta a Colombia, y la Vuelta a Colombia también tiene prácticamente el mismo interés, el año pasado lo vimos, luego tendremos la Vuelta Nacional del Futuro, tenemos la Vuelta del Porvenir, tenemos el Tour Femenino, tenemos el Campeonato Nacional de Pista, el Campeonato Nacional de BMX, el Campeonato Nacional de Mountain Bay, estamos montando el Campeonato Nacional de Freestyle, porque después de que tenemos campeona del mundo tenemos que hacerles también campeonato, hay mucha afición, sino que no ha tenido el incentivo necesario, pero nosotros como federación estamos asumiendo el crecimiento del freestyle, y como si nos faltara poco también vamos a tener Campeonato Nacional de Paraciclín, porque también tienen el mismo derecho, todos aquí vamos a trabajar en conjunto para sacar adelante nuestro ciclismo. Presidente, en algún momento también lo tocamos en nuestro programa, hay otra modalidad y es la del ciclocross, los campeones mundiales la están usando mucho, lo han proyectado de pronto de alguna manera ir poniendo algún calendario o algún ranking, porque ya también se está haciendo campeonato mundial, hemos, hablábamos por ejemplo en el caso de Brian Sánchez, Rigoberto ya la va entrenando, a empezar a hacer un ranking con eso o todavía no lo han... Hemos hecho algunos diálogos, pero todavía no lo hemos implementado del todo, como también hemos tenido algunas charlas con la gente de ciclismo artístico, que está la gente que quiere que la metamos en la federación, pero es que tenemos tantas y tantas cosas que de verdad a veces no le alcanza a uno el tiempo, quien lo creyera, estamos a un año del campeonato mundial junior de pista y ya tenemos mucha parte de ese campeonato del mundo montada, porque la Unión Ciclística Internacional nos hace unas exigencias muy grandes, al fin y al cabo ese campeonato mundial junior es base para el campeonato mundial de mayores, porque los que no asistan al mundial junior no tienen cupo en el mundial de mayores, porque antes el mundial junior pasaba muy desapercibido, porque iban los que les parecía conveniente ir, pero no iba mucha gente, ahora con la exigencia de que tienen que asistir necesariamente al mundial junior, para asistir al mundial de mayores, pues eso se ha crecido superamente y eso da garantía de que vamos a tener lo mejor del ciclismo en nuestro país el próximo año. Nosotros estamos con el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, el doctor Mauricio Vargas, este es Telemedellín Sports Team Medellín, es una alianza con el Team Medellín, no sé si usted sabía, pocos equipos del mundo tienen una alianza en televisión pública con Telemedellín, Team Medellín hace parte de esta iniciativa también cada ocho días, todos los jueves en este horario de 9 a 10 de la noche. Presidente, ah bueno, y Telemedellín comprometido también con el ciclismo, estuvimos en los campeonatos nacionales, estuvimos recientemente en la Vuelta a la Juventud, y hoy acompañamos también esta Vuelta a Colombia. Queremos agradecerle también, porque ha sido una federación de puertas abiertas, Presidente, para nosotros también el ciclismo, uno de nuestros lemas es, aquí se ven todos los deportes, y obviamente el ciclismo hace parte de ellos. No, es que la Federación Colombiana de Ciclismo es la federación de todos, yo le digo a todo el mundo, esa es su federación, que es la federación de los colombianos, al fin y al cabo nosotros estamos convencidos que el ciclismo es deporte nacional por excelencia, entonces es una federación de puertas abiertas, ahí es la casa de todos, ahí trabajamos entre todos, ahí aceptamos sugerencias, aceptamos críticas, aceptamos lo que sea, porque siempre lo que buscamos es cada vez ser mejores, y luchamos por eso, trabajamos por eso, buscamos las cosas, cómo podemos mejorar en muchos aspectos, porque uno nunca es perfecto, pero tenemos un muy buen equipo en la federación, tenemos un comité ejecutivo que está interesado en trabajar y en luchar para sacar adelante, tenemos las ligas de ciclismo que trabajan intensamente, porque sin las ligas no podríamos hacer absolutamente nada, porque son la base fundamental del crecimiento del ciclismo colombiano. Ahí estaba pues el presidente, el doctor Mauricio Vargas, de Medellín Esporza, aprovechando también este acompañamiento a la vuelta a Colombia en la edición 72, que ha tenido de todo, llegadas al sprint, el clima haciendo de las suyas, diferencias que pensaban que no podían recuperarse, como la que tuvo Quirosi, y se le... No, es que eso de ayer fue espectacular, cuando en la etapa de Yarumal, todo el mundo dijo se sentenció la vuelta, pero es que resulta que los ciclistas colombianos nunca se entregan, a mí me parece que nunca puede decir uno, cuando falta más de la mitad de la carrera está sentenciada, porque aquí todo el mundo lucha hasta el final y la mejor muestra la dio Fabio Duarte, en la etapa de la unión luchó y luchó y luchó, hasta que se le dio, y vea ese descuento tan grande, puso a temblar a todo el mundo, y lo otro bueno de esta carrera es que han salido unas figuras nuevas, que eso muestra que el ciclismo colombiano siga creciendo y que no vamos a tener problemas de recambio, porque sigue la calidad del ciclismo intacta, a veces la gente piensa que cuando se acabe Nairo, cuando se acabe Rigo, que cuando se acabe Egan, que acaba lo de Superman o el Chapinto o Daniel Martínez, esto se acabó, pero vea toda la calidad de ciclistas que vienen detrás, y es bueno que sigan apoyando esto, por ejemplo, hay equipos que han buscado gente nueva y le están dando la oportunidad de mostrarse en cualquier lugar, aquí la lucha yo creo que hasta el último pedalazo se va a dar, yo no pienso que el Team Medellín se va a quedar quieto, que el EPM se va a quedar quieto, que los otros equipos grandes, que si Supergiros tiene gente, el Boyacabanza tiene gente, hoy mostró que ese peladita, es que tienen calidad, cuando tienen calidad puede no tener muchos, pero la calidad sigue intacta, entonces hay que esperar, a ver cómo terminamos, yo aspiro que terminemos bien, y con el favor de Dios, vamos a terminar un final de vuelta muy lindo en el departamento de Boyacabanza. Ahí está pues el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, la federación de todos nosotros, continuamos con este programa en Telemedellín Sports Team Medellín, llevándoles todas las noticias, todas las informaciones, las historias que le hemos venido contando también en nuestras tres emisiones de Noticias Telemedellín, en la mañana, al mediodía y en la noche, porque en Telemedellín Sports se ven todos los deportes. Noticias Telemedellín Sports Team Medellín,